¿Me van a escuchar? Bueno, se llama... ¿Tu libro? ¿Tiene nombre? ¿Tiene nombre? ¿Tu conoces y la jugús en tus manos? ¿Tiene farkofia que te hace el occurred? Quiero ahora si necesitas... ¿No hay suelebios? Sé que estás perdido, no te puedo quedar Te voy a vivir, te voy a quedar Te voy a vivir, te voy a ir por más Sé que estás perdido, no te puedo quedar Sé que estás perdido, no te voy a quedar Te voy a vivir, te voy a ir por más Sé que estás perdido, no te voy a quedar Sé que estás perdido, no te voy a quedar Sé que estás perdido, no te voy a quedar Sé que estás perdido, no te voy a quedar Sé que estás perdido, no te voy a quedar Sé que estás perdido, no te voy a quedar Sé que estás perdido, no te voy a quedar Sé que estás perdido, no te voy a quedar Sé que estás perdido, no te voy a quedar Sé que estás perdido, no te voy a quedar Sé que estás perdido, no te voy a quedar Sé que estás perdido, no te voy a quedar